Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario, con la firmeza, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren señores, en el ámbito internacional, choque en Cataluña ante duras penas de cárcel para los líderes independentistas. Ampliaremos, ahí está, mueren 14 policías en un ataque. Esto fue en México, oh Dios, increíble. Ecuador recupera la calma tras protestas por eliminación de subsidio. A continuación también, en el ámbito nacional, pleno de la Junta, dispone la auditoría forense a voto automatizado, utilizado en las primarias simultáneas. Leonel Fernández dice, la auditoría debe contar con todos los pasos de rigor y acompañamiento internacional. José Ramón Peralta saluda la disposición de la Junta Central Electoral de realizar la auditoría a los equipos en el ámbito local, regional para hoy. A continuación también, miren la ADP, anuncia paralización, o mejor dicho, marcha para mañana en Salcedo. Ampliaremos, denuncian aguas estancadas en la calle Nino Ricé, esquina Inver, aquí en San Francisco. Comerciante resultó herido el pasado mes de septiembre. Pide, se haga justicia contra la persona que le disparó. Miren, hombre denuncia, fue atropellado por el conductor de un camión, luego que lo hizo, le deseó la muerte, lo amenazó. Denuncian hoyos en la calle Avenida, o mejor dicho, en la Avenida Caonabo, aquí en San Francisco. ¡Ay, mi madre! Parientes de joven, resultó herido por interno en el Hospital San Vicente de Paúl. Piden, se haga justicia contra uno de los implicados. Exigen la construcción de carretera en la comunidad de Matalarga. ¡Ay, mi madre! Intransitable. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. ¡Acomódese, pues ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo! En el ámbito internacional, choques en Cataluña ante duras penas de cárcel para líderes independentistas. Miles de independentistas cortaron rutas y vías férreas en Cataluña, llegando a bloquear parcialmente el aeropuerto de Barcelona, en protesta por la condena a nueve de sus líderes, apenas de hasta trece años de cárcel por el fallido, la fallida sección de 2017. Vamos a ver esta información, señor director. ¡Adelante! Hoy no es una manifestación independentista, hoy es una manifestación por los derechos civiles. Continúo pensando que es una exageración y que deberían estar todos en la calle, en sus casas, con sus familias. Y los que están exiliados también deberían volver. Esta gente lleva dos años, dos años y hay muchísimo. Todo lo que pueda venir después es de más. Nuestra capacidad de resistencia se mide y se refuerza en nuestra determinación y en nuestro compromiso insubornable con la no violencia. Y tenemos una gran oportunidad de demostrarlo una vez más, de convertir también las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo, de dignidad, de firmeza. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, señores, en Cataluña, una ciudad que está ubicada en el noroeste de España y ya ustedes ven la situación, lo que está ocurriendo por allá. Mueren 14 policías en un ataque, esto fue en México. Yo he dicho que esas imágenes que observamos, esas escenas en las telenovelas, en las series de narcos, bueno, se refleja y prácticamente es esto. Mírenlo ahí. Esas series, esas telenovelas de narcotráfico mexicana revelan lo que estamos viendo en los actuales momentos, que no es una narconovela, sino la realidad de lo que vive en México, señores. 14 policías muertos en un ataque armado. Esto fue en el municipio de Aguililla, en el occidental estado mexicano de Michoacán, una región golpeada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron el lunes las autoridades. En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureolés, Aureolés, explicó que el convoy policial se dirigía a cumplir una orden judicial por violencia familiar cuando fue sorprendido por un grupo de sicarios en el tramo carretero Aguaje-Aguililla. Increíble, señores, 14 policías, eh, acribillados. Y miren cómo quedaron los vehículos. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Imagínense ustedes si son los policías que les sucede esto en México. ¡Wow! Impactante, impactante, impactante esto. Ahí está, señores. Ecuador recupera la calma tras protesta por eliminación de subsidio. Así que volvió a la calma tras acordar el gobierno y el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a la medida de austeridad y que tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de protestas en Ecuador. Todo volvió a la calma, gracias a Dios. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Ha costado vida, no importa, ha costado sacrificio, no importa, hemos estado llorando con gases lagrimógenas, ha estado perdigones, pero aquí hemos estado. Y esta lucha comienza. Nosotros vamos a estar reclamando siempre cuando hay necesidad de nuestros derechos. Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad. Juntos, aplicando el peso de la ley cuando es necesario y el diálogo cuando es posible. Enfrentamos un intento de desestabilización del gobierno y el país. Bueno, ahí está también el presidente de Ecuador, reconociendo lo que iba a suceder y finalmente se llega a ese acuerdo para la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Aviso de gran importancia para los jóvenes, jóvenes de 22 a 25 años. Llegó la oportunidad de usted trabajar. Empresa multinacional solicita personal con los siguientes requisitos. Anote bien, escuche esto, joven. Que sea recién graduado de mercadeo o administración, ¿eh? Recién graduado de mercadeo o administración. Conocimiento básico de los sistemas operativos. Entusiasta y con deseo de superación. Debe de tener, como le decía, de 22 a 25 años y que sea residente aquí en San Francisco de Macorís. Si calificas, podrás obtener un buen sueldo por encima de los 20 mil pesos. Mucho más vehículos asignados, un vehículo asignado, combustible permanente en el vehículo, dieta y todos los beneficios de ley ya que podamos facilitarle a ustedes. Todos los beneficios de ley. Así que para mayor información, llame ahora mismo usted, graduado en mercadeo y en administración de empresa, al teléfono que le diré a continuación, 809-588-1978. Repito, 809-588-1978. Porque ya llegó la oportunidad de usted, joven graduado en mercadeo o administración de empresa, de obtener los beneficios que usted, con tanto sacrificio, ¿verdad?, en sus estudios. Llegó la hora de trabajar, llame ahora mismo. Repito, 809-588-1978. No te lo pierdas. Señores, el Pleno de la Junta Central Electoral dispone de la auditoría forense a voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas. Así que la Junta Central, encabezada por el presidente Julio César Castaño, aprobó este lunes la realización de una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno el pasado 6 de octubre. Según establece la ley, el acta número 32-2019 de la sección administrativa extraordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral celebrada este 14 de octubre, se dispuso que dicha auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral y se autorizó que su contratación se realice bajo el procedimiento de urgencia según establece la ley de reglamentos que rigen las contrataciones públicas en nuestro país. Así que complacido el doctor Leonel Fernández con la auditoría forense en el sistema de voto automatizado. Ahí está. Miren, señores, y en ese mismo orden, Leonel Fernández dice que esta auditoría debe de contar con todos los pasos de rigor y acompañamiento internacional. Vamos a ver entonces qué dice Leonel Fernández. Adelante. No es una auditoría forense cuyos términos de referencia sean los que específicamente indique una persona en específico o una entidad. Cuando usted hace una autopsia, tiene que hacer al cuerpo entero con unos términos de referencia que sean universalmente válidos. Expresarle nuestras inquietudes en todo lo que llamamos debilidades, vulnerabilidades, falta de transparencia, en fin. Y cómo eso se puede resolver, cómo eso se puede enfrentar para que no cree traumas en futuras elecciones en la República Dominicana. Insistimos sí en la necesidad de que todo pueda ser esclarecido. Miren, de su lado, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, saluda a la disposición de la Junta de realizar esa auditoría a los equipos. Así que vamos a escuchar entonces, en esta ocasión, las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Adelante. La Junta ha accedido, y qué bueno, a todos los requerimientos que hagan. Y todo dará como saldrá lo que el país vivió, que fueron un proceso transparente como ningún otro, un proceso en que más de 11.000 candidatos participaron y sólo uno está requiriendo de todas estas cosas y nada que se complazca en todo, en todo se complazca. Nosotros queremos que se complazca en todo. Lo otro es que aquí hay gente que perdió hasta por un voto, por un solo voto y lo ha aceptado. Esa es la democracia. En democracia se gana o se pierde hasta por un voto. Y aquí Gonzalo Castillo ganó por más de 26.000 votos. Bueno, ahí está José Ramón Peralta, al momento, ¿verdad?, de ofrecer la información a la prensa sobre las peticiones de Lionel, que según él se ha complacido en todo. Al WhatsApp, brevemente, señor director, donde Rosmelín Rodríguez nos envía por aquí una postal. Gracias, Rosmelín, por estar en sintonía con nosotros. Bendiciones. Roseli desde La Joya nos envía esta foto. Hola, Blady, para que me felicite a mi sobrino Alexander en Santo Domingo, que está de fiesta de cumpleaños. Para Alexander, felicidades. Sandra desde el sector Santa Ana. Hola, Vladimir, quiero que me felicite a mi madre Teresa Ortega, la fan número uno del Duarte, que está de fiesta de cumpleaños hoy, 76 años. de sus nueve hijos y nietos y vecinos, familiares. Gracias, ella me dio, me dijo que te mandara una foto, Vladimir. Ella es fiel, gracias a esta señora. Que Dios me la bendiga, Teresa Ortega. Felicidades, que cumplan muchos años más. Qué bien. Paco Bonilla nos envía por aquí esta imagen. Buenas tardes, Blady. Esa fue una idílica actividad presentada por los estudiantes de la Escuela Eugenio María Cruz Almanzar en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena o del Día del Encuentro de Dos Culturas. Ahí está. Bien. Otros le conocen como el Día de la Raza. Salúdame a Soledad y a Bautista aquí en Madeja, que son fiel oyente de tu programa, nos dice Wilton. Qué bien. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. señores, la ADP en Salcedo anuncia para mañana una marcha a partir de las ocho. Vamos a ver lo que nos dice José Luis Ortega, quien preside la ADP en el municipio de Salcedo. Adelante. Nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, al inicio del año escolar, hizo un levantamiento en casi todos los centros educativos a nivel nacional para hacer un análisis y tratar de corroborar si era verdad la información del Ministerio de Educación de que estábamos preparados para iniciar el año escolar con todo lo de la ley. Mira, pues yo te digo que a nivel nacional, al igual que en el municipio de Salcedo, empezamos el año escolar, pero no preparados con el todo. Hay muchos centros educativos que tienen ya cuatro, cinco años y hasta nueve años esperando la reparación, esperando su reconstrucción y algunos centros que se han reparado para adecuarlo al proceso educativo y aún no han sido así. La comunidad está en plan de lucha. La Asociación Dominicana de Profesores va a apoyar al 100% a esa comunidad para que sus trabajos sean retomados. La marcha en miércoles a las ocho de la mañana están convocados todos los maestros y parte de las comunidades educativas de nuestro municipio a la Escuela María Josefa Gómez. De ahí partimos en una marcha hacia el Distrito Educativo y luego a la Gobernación Provincial exigiendo la construcción inmediata del Centro Educativo de Rancho Abajo porque ya esa comunidad de los estudiantes no soportan más la situación de ese centro. La matrícula de profesores aquí en la provincia y cuántos centros van a participar de esa marcha. Bueno, nosotros esperamos que mínimo unos 600 maestros estén presentes en esa actividad y nosotros tenemos aproximadamente 53 escuelas. Pero siempre hay un porciento que no llega, pero todos, si Dios permite, vamos a estar presentes el miércoles a las ocho de la mañana en la Escuela María Josefa Gómez. La docencia mañana entonces en Salcedo. Ya ustedes ven a partir de las ocho de la mañana, según lo ha informado José Luis Ortega, el presidente de la ADP en ese municipio. Caramba. Denuncian aguas estancadas en la calle Nino Rizet, esquina Inver. Esto es frente a la Escuela Padre Brea. Increíble la situación porque hay un registro que se encuentra ahí tapado. Ha provocado que esas aguas se mantengan estancadas con mal olor. Imagínense ustedes lo que esto significa, y más para las personas que viven por ahí en la cercanía donde estas aguas están estancadas en esa esquina. ¿Qué nos dice esta persona que estaba tratando de destapar ese registro? Veamos. Aquí mire, como tiene teoría, que cualquiera se mata aquí, las autoridades no hacen nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está tapado el registro? Sí, está tapado y hay que destaparlo. ¿Y es de esto? ¿Y es? Sí, es de. ¿Qué tiempo tiene eso así ya? Tiene mucho eso, sí. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada aquí. ¿Qué calle es esta? Es la Padre Brea. No, frente a la escuela Padre Brea. Esto es en la calle Nino Rizet, esquina Inver, aquí en San Francisco de Macorís. Autoridades de Inapa, por favor. Ahí está, frente a la escuela. Hay que ir a destapar esto, ¿eh? Caramba, terrible. Miren, el comerciante Mario Miguel Fernández. Ustedes recuerdan que este muchacho, hijo del dueño de la compraventa y la bodega Vero, quien el pasado 6 de septiembre resultó herido en medio de los disparos que le propinó el joven Héctor Luis Méndez, quien guarda prisión preventiva por este caso. Se encuentra preso. En el día de hoy nos encontramos con Mario. Recuerden ustedes que este muchacho resultó herido, un impacto de bala en la espalda o varios disparos y está vivo de casualidad. Vemos imágenes, ahí está, nos encontramos con él hoy en el Palacio de Justicia. Y él quiere justamente que se cumpla justicia contra su agresor. Veamos. Él me agredió de una manera, sin yo estar esperando nada, nunca tuve discusión con él. Llegué de una manera demasiado desaprensiva. Me pago a tiros de una vez. Me laigó seis tiros, me pegó uno. Había niños, había muchas personas, demasiadas personas. Había personas menos válidas. Tuvo que salir corriendo y dejar la muleta y todo. Y nada, esperando que la justicia haga lo de ella. ¿Cómo ha sido tu recuperación? Bueno, ha sido un caso demasiado, muy mal. ¿Ha visto afectado? Muy claro que sí. Eso en el estómago, sí, esa herida tan grande. Yo nunca había pasado por ese momento. Y gracias al Señor, que es todopoderoso, que haya hecho la parte. Si no hubiera sido por la fe que tenemos, no hubiera estado ahora como estamos. Pero gracias a Dios vamos a seguir para adelante. Y esperando que la justicia de aquí, de la terrenal, haga algo de ella. ¿Me entiendes? Que eso es lo que esperamos, que le den de 20 a 25 años. Eso es lo mínimo que pueden darle. Porque fue algo planificado sobre la esposa de él, que fue la intelectual. Ella lo mandó a él a buscar el revólver, para mandarme a matar a mí. Cuando lo que ella estuvo hablando conmigo y cosas, él fue a buscar el revólver a los pínolas. Regresó, desde que llegó, me entró a tiro de una vez. Sin mediar palabra. Bueno, ahí está Mario, quien pide entonces que se haga justicia ante este hecho, ¿verdad? Cometido según la justicia por Héctor Luis Méndez, quien guarda prisión por este caso. Al WhatsApp, señor director, el 6675 nos dice por aquí. Hola, Vladi, para que me felicite a mi sobrina Ana Vidali, que está de cumpleaños. Para ella, señor director, si podemos colocarse la imagen, ahí está. Que cumpla muchos años más. Bien, 2515 nos dice por aquí. Muy buenos días, Vladi. Yanilda, desde el Capacito, para que me hagas el favor de felicitarme a mi hijo, que está de cumpleaños. Miguel Ángel Oliver. Un presente de toda la familia. Gracias y que termine de pasar una feliz tarde. Amén. Igual para usted. Qué bien. Continuamos por aquí entonces con Mayobanet Reynoso. Nos dice, buenas tardes, Vladi. Hola, Mayobanet. Saludo para usted. Qué bien. Jimmy, desde el sector San Pedro. Nos dice por aquí, saludo, Vladi. ¿Cómo está? Espero que bien. Y luego de un cordial saludo es para decirle que el barrio San Pedro está apoyando los días de paralización de Villaverde, los días 16, 17 y 18. Porque nuestro barrio y la comunidad está padeciendo de lo mismo que ellos con el agua potable y el sistema cloacar. Jimmy, presidente de la Junta de Vecinos del Sector San Pedro. Ahí está. El 1937 nos envía una postal. Nos dice, buenas tardes, Vladi. Soy fiel oyente de la fuerza informativa, sobre todo desde Pimentel. Gracias a ustedes, los pimentelenses. Qué bien. José del Carmen nos dice por aquí. Hola, Vladi. Fue que ya se metieron, sometieron el proyecto de asfaltado que dice el gobernador. Ya se le, pues, la política. Bueno, no entiendo prácticamente, pero ahí está. Tiene que ver algo con el asfaltado. Por aquí nos dice él. Y finalmente, Nindia nos envía un audio que escucharemos a ver de qué se trata. A la pausa. Al regreso, más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Miren, vamos a ver este hombre. Caramba, a propósito de que hemos hablado de violencia, de intolerancia. Este señor denuncia que fue atropellado por una persona. Y miren lo que le hizo luego que lo atropelló también y lo que le dijo. Él dice que desconoce quién es este hombre. Pero de por Dios. Él dice que desconoce quién lo atropelló y luego lo que le dijo. Él se presentó al Palacio de Justicia para dar formalmente querella, presentar contra esa persona. Veamos. Mi nombre es Danilo Antonio Gastón. Danilo Antonio Gastón. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Una persona lo atropelló. ¿Y qué fue lo que pasó? Explique. Sí, yo en ese momento iba echar gasolina a la bomba que está en la salida de Tenares porque estaba vacunando, coordinando una vacunación de perros y gatos ahí, en esa zona, en ese cuadrante que llega Bijao, el puente Bijao, todo, y Vita del Valle. Y yo venía, estaba lloviendo y venía en mi carril que me pertenecía. Ese hombre, en ese hombre, en ese momento, saca de una construcción de más abajo de agua rosa ahí, saca la trompa del camión, me ve que vengo y que venimos, y yo voy a atravesar el camión que no tenía salida, sino que chocarlo y matarme ahí. Y cuando yo llego a la goma, que fue el motor para volcarme ahí, llego a la goma de ella y estoy con él ahí en la goma, choco. Llega y saca, baja el cristal y saca el dedo y dice, muérete desgraciado ahí, muérete desgraciado ahí, y me dejó tirado ahí. ¿Y usted lo conoce a esa persona? No, no la conozco, yo la voy a conocer, si yo quiero. ¿Le chocó, le chocó? No, 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 me choqué, me atravesó el camión, entonces, mírame. ¿Le chocó, le amenazó de muerte? Me amenazó de muerte, sí, dice, muérete desgraciado ahí, muérete, dos veces, dijo. ¿Usted le conoce a quién es esa persona? Hasta el momento, pero yo lo voy a conocer, si yo quiero. ¿Va a proceder legalmente? Sí, legalmente, sí. ¿Qué le provocó ese accidente ante usted entonces, que lo chocara? ¿El brazo? No, el brazo está fracturado, está fracturado con una fractura en mi nube, está ahí, que quiere decir que bota, como cuando usted parte un hueso, y bota fracciones de los lados, así que una cirugía delicada que me van a intervenir, no sé qué decir. Lo delante usted espera justicia, ¿verdad? Claro que sí, porque personas así, como ese tipo, no pueden andar en la calle porque son enfermos. Bueno, esa gente tiene que haber matado más personas y va a seguir atropellando a esas personas que fue Dios que me libró de la muerte ese día. Oh Dios, que se haga justicia entonces, porque imagínese ustedes, lo chocó en vez de socorrerlo, de pedirle excusa, lo que le dice es muérete, muérete. Hay algo personal, al parecer, o se confundió este hombre, pero él dice que él reconoce quién es. Miren estos hoyos, señores, en la avenida Caonabo, aquí en San Francisco de Macorís, un peligro total para los conductores. Cuando se viene bajando, luego de la cuesta, próximo a la bomba, a la estación de combustible, están esos hoyos. Para los conductores de motocicleta, un total peligro esto, ¿eh? Hoyos en la avenida Caonabo. Así que a las autoridades competentes y el amplio programa de asfaltado que se ha estado realizando en Macorís, por favor, a las autoridades municipales también del ayuntamiento, esos hoyos hay que cubrirlo, hay que taparlo lo más pronto posible. Veamos. Veamos. Eso es muy peligroso. ¿Han ocurrido accidentes ahí? Sí, muchos accidentes. ¿Qué le puede decir a las autoridades? Bueno, que tomen en cuenta que aquí hay unos niños escolares que pasan por aquí todos los días y hay que arreglar eso. Realmente eso es tremendo, eso es cualquiera desviándose de un pronto, haciendo un cizá, le dan un tablazo, ahí queda. Eso es un problema, es que realmente eso es inmediato, que hay que resolverlo. Claro que sí. ¿Cualquier motorista puede caer? Sí, sí, provoca un accidente con esos hoyos que están ahí, porque las autoridades no me dan carta del asunto sobre la problemática que está atravesando nuestro país y nuestro San Francisco de Macorís. ¿Tiene que arreglar eso? Sí, sí, claro. Pedimos la ayuda siempre de esas autoridades, el cíndico también, que se le apela para eso. Hay que tapar los hoyos. ¿Es un peligro? Es un peligro adiós, pero claro que sí. Sí, allá hay un bache allá, todo es en la rotonda allá. Hay un bache ahí grandísimo, que ahí cuando se aposa agua, ahí no hay que pasar por ahí. En la rotonda allá de Sigolillo, entre la sensación de la rotonda allá, la avenida de Vita allá, son los últimos. Avenida Caonabo, próximo a la estación de combustible, están esos hoyos. Hay que taparlo urgente. De la misma manera que lo hemos presentado, cuando se tapen, de esa misma manera vamos también a resaltar el trabajo. Hay que hacerlo urgente, señores. Miren esto, es un peligro total. Parientes de joven resultó herido por el interno que intentó huir del hospital del preso. Piden se haga justicia contra uno de los implicados que se le conoce medida en el día de hoy. Ahí está, ese es Babi, así que se le conoce a Babi, ¿verdad? Así que hoy se le conoció tres meses de medidas de coerción a este muchacho, quien se dice que fue el que llevó la pistola al hospital. Se la llevó a Orlandi Padilla López, quien disparó contra cuatro personas, resultando más grave hasta el momento, Manuel Díaz Roja. Parientes de Manuel, quien se encuentra en la sala de cuidados intensivos aún, piden justicia contra esta persona. Adelante. Justicia. Porque mi hermano no es un muchacho delincuente, mi hermano solo se dedicaba a trabajar y a cuidar a mi madre inválida. Mi hermano no es un muchacho, incluso que mi hermano es cristiano. Mi hermano era de la casa, al trabajo, a cuidar a mi madre y a la universidad, solamente. Un muchacho sano y mira como este delincuente le destruyó la vida. Ellos somos vecinos y todo, no me gustó la acción de ellos porque ellos hacen sus cosas atentos a terroristas, y atentos a acabapos, y eso de Guapesa no se puede comprar, eso no se compra. Yo espero lo que la magistrada le meta, ni que sea adelante, y después se puede ir de ahí para adelante, que vamos a seguir este proceso hasta que Dios quiera, porque el muchacho va a quedar inválido. Caramba, lamentablemente Manuel Díaz Roja quedará inválido luego de recibir este disparo que le peligró, caramba, a su columna. Y mírenlo ahí, quien se dice que fue que le llevó la pistola a Orlando y Padilla y que presentamos aquí a través de imágenes. Tres meses para él como medida de coerción en la mañana de hoy. Exigen la construcción de carretera en la comunidad de Matalarga. Intransitable en el día de hoy. Ellos convocaron la prensa para dar a conocer el descontento sobre esta calle, señores, que comunica a otras comunidades importantes, productiva para la región, sobre todo de cacao, de café, y siguen clamando de manera pacífica. Ahí está, acompañados de los miembros del movimiento social, las juntas de vecinos de otras comunidades hicieron dichos reclamos hoy. Adelante. Sí, buenos días. Esta concentración se debe al cansancio que ya esta comunidad tiene de estar caminando día tras día bajo el lodo, bajo las piedras, bajo las circunstancias en que nos tiene este gobierno y las autoridades de nuestro pueblo. Nosotros estamos cansados de luchar. Llevamos año tras año y ellos siguen haciéndose los sordos, ciegos y mudos. Nosotros seguiremos de pie. No daremos un paso atrás hasta que se nos construyan nuestras calles de Estanzuela Bajo, Asló, La Laguneta, entre otras. Como pueden observar, yo traje una representación de estudiantes, pero en verdad está en una precariedad esta situación, pues los niños ya no quieren asistir a la escuela. Cuando es seca, o sea, cuando hace sol, es mucho polvo, ya hay una serie de niños asmáticos que no pueden ni respirar, pero cuando llueve es mucho lodo, porque esos hoyos, como pueden observar de la calle, eso hace lodo, entonces ellos tienden a sentirse deprimidos. Cuando llegan enlodados a la escuela no podemos hacer nada. Lavarlo entonces el día mojado, quitándole el lodo. Yo quiero que, por favor, tomen en cuenta que no esperen que este centro tenga que cerrarse por motivo de esa calle, este callejón que es poca cosa, y además también todas esas reivindicaciones que se están exigiendo. Nosotros pagamos impuestos, nosotros cumplimos. Esta comunidad y las demás comunidades que están luchando son personas que estudian, que trabajan. Se han olvidado de nosotros los caminos vecinales, el agua potable, la luz de energía 24 horas, todo hace un tiempo que venimos exigiéndolo y no se nos complace. Por tanto, estamos hoy aquí para recordarle a las autoridades que seguiremos adelante, que seguiremos luchando para que se nos construyan todas nuestras obras. De manera pacífica siguen haciéndolo, ¿eh? Caramba, estas comunidades laboriosas de gente buena necesitan que se le construya esa calle, de por Dios. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí nueva vez, en esta que es su fuerza informativa, sobre todo.